¡Hola! Soy Liz, bienvenidos a Crafting Geek. Este es un espacio donde aprenderemos a crear juntos. Manualidades fáciles con diferentes materiales, como macramé, scrapbook o tejido. Cocina y repostería. Elementos de decoración y organización. Regalitos para el Día del Amor y la Amistad. Ideas Geek de Navidad. Para Halloween y muchas otras cosas más. Inspírate con nosotros que tú puedes ser creativo. Hazlo tú mismo más fácil.